Amparo, tú también fieres una isideta la semana pasada, ¿no? Sí, yo también. Yo estuve en el atelier de Rosa Blasco, que nos hizo un pase privado para Revista Sociedad. Allí nos presentó todo el avance de primavera y verano de 2015. Yo voy boreu, Amparo. Yo voy boreu. Pues está impresionante, así que si queréis vamos a pasar allí y que vemos las imágenes ya. Ya y que lo pasen porque os vais a quedar alucinando, ya veréis que sí. Adelante. Me encuentro en el atelier de Rosa Blasco. Hemos venido porque nos va a presentar un avance de la temporada de primavera-verano 2015. Así que Rosa, ¿qué nos vas a presentar o qué nos vas a avanzar? Bueno, pues vamos a sacar unos modelos para empezar a abrir boca para la primavera. Bodas más de marzo-abril con algún abriguito o algún traje de chaqueta. Bueno, iremos avanzando con algún traje largo hasta llegar a la novia. Al broche, al broche final. María, ¿cómo se presenta la nueva temporada? Pues la verdad que somos optimistas, trabajando mucho, que me parece que es fundamental. Y a ver, esperando que guste la colección. Pues claro que gustará como el anterior que hicimos, que también gustó muchísimo el programa. Entonces ya vamos a comenzar, amigos, y verán qué desfile más estupendo que vamos a ver. Bueno, aquí estamos viendo un abrigo de ceremonia. Verde maravilloso de crepe, ¿no, Rosa? Es un abrigo de crepe italiano, un color muy favorecedor. Para una boda que todavía no haga mucho calor, de febrero, marzo, hasta abril, depende de si el tiempo nos acompaña, sería estupendo. Ya lo creo que sí, además el color favorece un montón, porque la modelo está guapísima. Además, un tocado muy favorecedor también, Rosa. Bueno, María, ahora me gustaría que este modelo tan fabuloso y tan bonito lo describieras. Pues a ver, es un vestido de crepe italiano, en un tono lila, y lleva la chaqueta al mismo tono, con el cinturón pespunteado. Y luego lleva un tocado con una flor y una pluma de faisán. Y la verdad que es un color que favorece mucho, es muy llamativo, pero es un color que favorece mucho. Ya lo creo, tanto a rubias como a morenas favorece este color, ¿eh, María? Sí, es un color que todavía la gente le cuesta decidirse por él, porque no es el rojo, que es un clásico, pero tampoco es un fucsia, que a lo mejor es para algunas personas demasiado llamativo, pero yo creo que es un color que se tiene que poner de moda, porque es un color, lo que dices tú, favorece a rubias y a morenas. Seguro que sí, yo creo que sí, porque además, y el modelo es fantástico, con esa chaqueta tan original, es muy, muy, muy bonito, me encanta. ¿Qué traje más bonito roja nos luce Lucy? Ahora esto también, oye, esto es ideal también para una comunión, para un cóctel o incluso para una boda, ¿verdad, María? Este depende del complemento, puede servir para, tanto para una boda como para una comunión, depende del complemento del bolso que le pongas o del tocado. Este también es en un crepe rojo, que es un clásico, me parece uno de los colores más favorecedores que hay. Lleva el tocado también en el mismo crepe con una pluma en nude y el bolso de pedrería, que también es una maravilla. Sí, pero mira, con esos complementos puedes ir tranquilamente a una boda, porque vamos, una boda de mañana, pero vamos, muy, 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 muy original el tocado también. Me encantan los tocados que estamos sacando, ¿eh? Muy bonitos. Este es un vestido también muy juvenil y muy bonito también el color, que es un estilo rústico, ¿no, María? Este es un rústico de seda natural, es un tejido que a nosotras nos encanta porque no está muy visto y le da un toque juvenil y tiene unos colores preciosos. Lo hemos terminado con un fajín de organza de seda, también al tono, y una espalda de maceta que es muy favorecedora. Sí, y además el detalle de los bolsillos también le da un toque juvenil y muy actual. Es también un traje de crepe, a nosotras nos gusta muchísimo el crepe, es uno de los tejidos que más trabajamos y el chal es de Duchess de seda natural, lleva un cinturón con incrustaciones de pedrería y el bolso es de Swarovski y los pendientes son de Salomé Joyas. Muy bonitos también y el bolsito también es ideal. El color es muy acertado, muy elegante para madrinas, bueno y para invitadas, pero es un color que también destaca para madrinas. El escote es ligeramente asimétrico, lleva un hombro, si os fijáis, un poquito más bajito que el otro, lleva las mangas de chantilly al mismo tono y lleva un broche de pedrería también al tono. Me gusta mucho porque lo de las mangas es muy original, ¿eh? Sí, la verdad que sí, le da un toque, no es la manga entera de chantilly, que depende de la época, puede ser todavía un poco friolero, pero le da el toque para esa madrina que quiere llevar un poquito de encaje, pero no mucho. Y también vemos los pendientes de Salomé que le van al color perfecto. Veo que es un modelo súper elegante para una madrina, yo lo veo ya para una madrina muy, muy, muy bonito. Sí, la verdad es que tanto el color como el modelo es muy acertado para madrina. Bueno, este también es alucinante este traje y el color es tan favorecedor, describínoslo María. Este es un vestido de caddy en un azul clean, lleva un drapeado en la parte de arriba, la cintura y con un escote en V que también es muy favorecedor. Y lleva, en la parte de detrás, acaba con un godet del mismo tejido. Para darle amplitud a la falda, ¿no? Exacto, queda muy majestuoso, un godet y aparte le da amplitud. Luego lleva un tocado en tul al tono y el bolso de Swarovski en azules. Los tocanos los encuentro súper, vamos, súper originales. ¿Y lo bien que quedan, eh? Quedan muy favorecedores, sí. Le da un toque, dependiendo de si es una boda de mañana o si es una boda de noche, se ponen más recargados o menos recargados, pero siempre le da un toque. Es un vestido, la parte de arriba es de un encaje montado sobre beige y luego la falda es de crepe y el lazo que lleva es de raso de seda natural. El bolso también es un bolso de Swarovski y el togado está hecho todo con flores de organza de seda natural. A mano, una a una. Y los pendientes son también de Salomé. Muy bonito también. Muy sencillo pero muy elegante. Sí, es muy sencillo, pero es que para mí lo más sencillo menos es más. El cinturón y el bordado que lleva en plata es maravilloso. Es un bordado que va todo hecho a mano. Es una maravilla de bordado, va en plata y aunque se puede hacer en cualquier color. Y la verdad que es un trabajo de artesanía impresionante. Luego el vestido es en un crepe negro con un tubular drapeado en la parte de arriba. Es que lo del escote es postizo, María. Sí, lo del escote se puede quitar y se queda un cuello barca también muy favorecedor. Claro, o sea que tienes dos vestidos en uno. Exacto. Es una pieza, por ejemplo, si es una boda religiosa, es una pieza para llevar en la iglesia y luego en el cóctel. Que luego en la comida y ya en la fiesta, en la comida o en la cena, te puedes quitar y tienes dos en uno. Claro, mira, muy original, me gusta mucho. De las dos maneras está maravilloso. Este es un vestido de crepe de sea natural, con los puños y el cuello bordado en pedrería, bordado a mano. Y lleva la espalda muy escotada. Y el bolso también es de Swarovski. Y hemos conseguido que los pendientes sean exactamente del mismo color. Es que tienen el mismo tono del vestido, los pendientes. ¿Vuelve el bordado en los trajes de fiesta, Rosa? Porque estoy viendo que lo estáis aplicando mucho. Hombre, el bordado siempre es muy bonito. El bordado a mí me encanta, siempre que sea un poquito, no recargar demasiado los vestidos. Claro, queda más elegante. Sí, es un toque que le da para una ceremonia, le da un toque muy bonito. Esto también para una ceremonia, para una boda, para lo que sea, para lo que sea. Esta falda es muy espectacular, es una falda de tafeta negra. Lleva el cinturón en pallet negro con el fondo blanco y la chaquetita en micro otomán. Que es un otomán con la rayita muchísimo más fina. Y el cuello de detrás que acaba en pico con todas las pandas bondocitos, que a mí la verdad que me parece elegantísimo. Y luego lleva el bolso en negro con el lacito del mismo micro otomán que la chaqueta. También muy bonito y muy original. El cinturón también es muy, muy, muy original. Y las faldas, estas faldas son tan favorecedoras también. Sí, estas faldas favorecen mucho. Y luego se puede hacer en, bueno, todo se puede hacer en cualquier color. La combinación del cinturón, la chaquetita y la falda se pueden hacer en el mismo color en varios tonos o en diferentes, haciendo contraste. Las combinaciones que uno quiera hacer, ¿no? Exacto. Como todo desfile de la categoría que hemos visto, como no, vamos a tener el cierre con un traje nupcial, que es algo maravilloso rosa. Yo ya no tengo palabras para describirlo, porque tanto el traje como la mantilla es, vamos, divino. Sí, hemos querido hacer un traje sencillo y que hemos querido dar protagonismo a la mantilla. La mantilla es una mantilla bordada a mano por la prestigiosa bordadora Rosario Solís de Sevilla, que yo creo que en estos momentos es una de las bordadoras más apreciadas y cotizadas en este momento en España. Es que es un traje aparte que lo veo con una línea tan nuestra, tan española, y con la mantilla le da un aire muy aflamencado para mí. Lleva un vivo de organza esa natural, tanto en el cuello como en las mangas, y hemos querido eso, dar protagonismo a esa mantilla tan maravillosa. Tan maravillosa. Tan maravillosa. Bueno, ya con el traje de novia, que como ustedes habrán visto, es maravilloso, cerramos este pequeño desfile con un avance de toda la moda de primavera-verano de Rosa Blasbach. Así que, Rosa, si quieres unas palabras para nuestros amigos de Revista de Sociedad. Pues nada, espero que les guste, agradeceros a vosotros que hayáis venido, y nada, a esperar que volváis pronto. Claro que sí. Hay que decir que aquí en el atelier de Rosa Blasco, todos estos vestidos que ustedes han visto, pueden ser adquiridos, hechos a medida, en el colorido, la tela, como ustedes quieran. Ellos hacen una serie de combinaciones como a ustedes les gustan. ¿No es así, María? Sí, todos personalizados. Cada señora elige su tela, el modelo, la parte de arriba de uno con el escote de otro. O sea, es absolutamente hecho al gusto de la clienta. Pues muy bien, ya saben, y esperemos que para la próxima temporada, otoño-invierno, que nos vengan otra vez a deleitarnos con el avance de la próxima temporada. Gracias. Adiós. Adiós.